Entonces, ¿qué oportunidad le va a dar el pueblo? Y aquí es donde salpican a Bukele, porque la gente, perdón a Bukele, pero el que nos dio paja que votaran por la hambre, fuiste tú. Y ahora tú me estás diciendo que estos son ladrones. Entonces, ¿a dónde queda Bukele? No, y hay otra cuestión, Álvaro, que, o sea, no va a haber esa otra opción de volver a pedir para que voten por los mismos, o sea, o salir y decir, hey, vuelvan a votar por esto, o sea, ya no, pues. Sí, sí, ya la cagamos. Ahora acuérdate, y hay que ser honesto, y vos lo sabes porque eso pensaste, el 38% de la gente se le va a votar, o sea, prácticamente el 38% de Bukele tiene el 32%, porque un montón de gente no votó ni por adera, ni por el frente, pues, ni por nadie, porque esa gente no confiaba en ningún partido, pues. Entonces, Bukele viene de cuesta arriba, mi hermano. Sí, esas estadísticas, fíjate que yo sé que ellos las manejan y tienen en cuenta de que probablemente la gente que fue a votar está descontenta, pero el problema es que ellos ya tienen un motivo, esa gente que no fue a votar, de votar en contra. Y... Y...